Hola queridos changos, ¿cómo andan? Espero que estén bien y empieza la odisea, una nueva odisea de francucho ahora vamos a viajar, por primera vez en mi vida voy a viajar en un avio así que quiero que lo vivamos juntos a lo que va a ser porque estoy cagado de entrada, te digo que estoy cagado en las patas así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara este viaje nos vamos con la gente de OneFootball a la Copa América de los influencers, de los youtubers nos vamos a pasar unos días en San Pablo, en la casa de la Copa América vamos a estar allí, así que bueno, vamos a vivirlos juntos esto tendría que titularlo como mi primer viaje en avión yendo para el aeropuerto, acá estamos con el amigo detachero que me está llevando por allá, ¿cómo se llama amigo? Julián, Julián, ¿con Julián? estamos acá, ya estamos yendo por el aeropuerto no quiero decirles que estoy cagado, pero estoy un poco cagado pero no importa, ya ahí nos vamos a encontrar con unos amigos también así que, seguí mirando porque, ahí para rato el aeropuerto, acá de Córdoba me faltan como 524 horas más o menos para que salga el vuelo así que, miren que carajo voy a hacer por acá con Belu y con Juaco en la oficina, ha sacado oficina no puede dejar labura este chico, no para no para, tienen que entrar ¿cómo es? ¿cómo es? las crónicas de Juaco las crónicas de Juaco, que tiene como 300.000, señores 300.000 nos vamos a jugar la copa, acá, esta la mueve esta la tiene clara, la domina, la tira para arriba, no sé yo no sé qué voy a hacer pero bueno estamos en 3 equipos distintos, así que somos rivales ¿cómo? y ninguno argentino Uruguay Perú y Ecuador y Ecuador no sé, bueno, nosotros vamos después, que sea lo que Dios quiera bueno, ya pasamos estamos embarcando ahí lo ven, vamos hola, ¿cómo andan? me miran, viste, así como diciendo este está loco este está loco este está loco es el loco que grita los goles les presento acá al amigo aquí está, un grosso después les voy a mostrar todo ahí abajo les voy a dejar los canales de YouTube de todos los chicos para que vean bueno, estamos llegando para el avión no les quiero decir que estoy cargado porque, no, vayan a ver no, que filmás y ahí estamos, ahí estamos todos yendo primera vez arriba de esta bestia primera vez arriba de esta bestia ay, pasaba no, te salamos no, te salamos no, te salamos de esto bueno, la primera vez la primera vez Buenas tardías la fama es así con la pelotita bueno ya estamos adentro estamos viendo cual carajo era el asiento estamos viendo hola querido todo bien bueno hasta allí el avión me conocemos vamos a ver dónde estará 23, 24, 25, 26 lo libera ah ya está el último el último al último me mandan vamos a ver lo que es 2 horas y 40 minutos de flight a São Paulo equipamiento para auxiliar flutuación estética a su cliente podendo ser su propio asiento con colección a vidas se fueron mostrados tripulação estamos próximo a decolación a 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